Y no comienza bien este 2017 para el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. A primera hora de este lunes, hoy, se empezaron a inscribir los movimientos que buscan impulsar su revocatoria. La recolección de firmas va a comenzar dentro de dos semanas. ¡Revoquemos a Peñalosa! Estudiantes, organizaciones sindicales y ambientalistas promueven el referendo revocatorio al alcalde Enrique Peñalosa en este 2017. Ellos califican su alcaldía como un fracaso. Hemos tomado la decisión desde hace un año de iniciar este proceso, debido a que sabíamos que todo lo que está pasando en Bogotá iba a pasar. Para activar el referendo se requieren 271.815 firmas válidas. La meta de los promotores es recolectar 900.000. Desde todo el año hemos abierto una convocatoria importante para que todas las personas de todos los colores o sin colores, que no les interese las iniciativas políticas incluso, estén ligadas a este proceso. Pero hay otro motivo para impulsar la revocatoria. Este alcalde a principios del año anterior despidió cerca de 50.000 empleados que se encontraban cumpliendo funciones permanentes y misionales. Es decir, es clientelismo peñalosista. Una vez recolectadas las firmas, la registraduría tendrá 40 días para determinar su validez y luego dos meses para convocar el referendo.